Saludos amigos, hoy nos encontramos en el evento I Do Innovation, un evento realizado por el SENA en el centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me pueden colaborar las tres personas que nos hicieron para subir a la SENA? ¡Suscríbete al canal! 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 y el que la sepa sin pena ahí saben cuál es, cuál es, sin pena padres e hijos después del almuercito siguiente los magníficos señor, muy bien magnífico, magnífico y esta hombres de negro hombres de negro, muy bien la situación más importante del caribe colombiano y el primer laboratorio vivo de inspiración y creación de soluciones innovadoras a retos y desafíos de sectores económicos del desarrollo con este evento Barranquilla y el Atlántico trascienden de los formatos tradicionales a vitrina tecnológica internacional este evento es organizado por la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y el Sena damos apertura entonces con las palabras de nuestro gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa bueno, muy buenos días a todos un saludo muy especial de parte de la gobernación a Jorge Padilla a todo el equipo del Sena que realmente ha hecho una pelea gigantesca, importante que nos complace muchísimo tenemos acá a todos tenemos la feria de innovación totalmente desbordada habíamos pensado que iban a entrar 3.000 jóvenes a estas horas del día y sin embargo tenemos ya han entrado, nos han confirmado más de 8.000 jóvenes y esperamos que están inscritos 20.000 nos hemos unido el Sena la gobernación el distrito para hacer el montaje precisamente el centro el centro de eventos para esto para tener un sitio donde poder hacer cosas pensando en grande pero escogimos 4.000 metros cuadrados y se nos quedaron pequeños o sea que realmente tenemos que para la próxima vez todavía pensar en mucho más grande porque realmente los jóvenes están en la nota en la nota de la innovación en la nota de las altas tecnologías en unas ciudades inteligentes ¡Si! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!